Un mal resto, le da el título, inscribe su nombre, la verdad, Elisabeth Pence, 6-2-6-0, Aliceto, espera en la red para felicitar a la gran campeona, Elisabeth Pence. Qué partido, la verdad que el resultado es de 6-2-6-0 para Mertens, pero es cierto que ha empezado muy igualado, es cierto que hasta que se ha roto el partido a favor de Mertens ha costado, y lo que ha sido determinante ha sido el servicio, Elisabeth Pence no ha estado para nada en su servicio, ha tenido muchísimos problemas con ese lanzamiento de la bola, se ha boicoteado a sí misma, porque al final, al no ser capaz de lanzarse la bola bien, se han creado muchos problemas para sí misma, Mertens lo ha aprovechado muy bien, al contrario que su rival hoy, sí que ha servido muy bien la alemana, y la gran diferencia ha sido esa, el servicio, es una pena, porque es cierto que desde el fondo de pista estaban haciendo muy bien, pero qué emoción para Mertens, que está llorando, porque ya ha sumado otro título Witt en su parmarés, y encima ha vencido a toda una histórica, como es Alessio Corbett. Pues si esperábamos un partido igualado, que de hecho lo hemos tenido al inicio, finalmente, ahí el abrazo, con su entrenador. Su entrenador estaba nerviosísimo antes del punto final, cuando ya tenía matchball en Mertens, ha salido una imagen del entrenador que le estaban temblando las piernas, y estaba casi con el baile de San Vito, y vemos ahí la cara un poco emocionada, y el otro lado, claro, es por la parte de la derrota, que es que el tenis es así de cruel, se enfrentan dos, cae del lado favorable para una, y luego por el otro lado está el lado feo, está el lado de Juega casi todas las semanas, casi todas las semanas te encuentras con la derrota, y es lo que hay, hay que convivir con ella, pero estaba Lissé Corbett a punto, tenía la oportunidad con este partido de hacer...